Comprobad el equipamiento y las armas. Nos iremos pronto. Un enemigo desciende sobre la zona. Fin del entrenamiento. Veamos qué habéis aprendido. ¡Botín! Para obtener dinero, completad contratos, saquead o eliminad objetivos. ¡Hay un helicóptero aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avanzo! Zona de aterrizaje principal marcada. Extracción a la espera. Atención. Hay un equipo enemigo que os está buscando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien necesita esto? Un enemigo desciende sobre la zona. ¡Mucho cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Blanco marcado! ¡Enviad apoyo! ¡Aquí Builder 2-0! ¡Recibido! ¡Ataque racimo lanzado! Un enemigo desciende sobre la zona. ¡Mucho cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien necesita esto? ¿Qué pasa? 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 Aceptad todo el dinero que encontréis. Helicóptero de ataque hostil con dinero. Derribadlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!